Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, señaló que la magnitud de la emergencia económica sanitaria por la COVID-19 demanda nuevas reglas de convivencia social y un acuerdo de unidad y solidaridad nacional. Hasta ahí todo bien, pero de pronto en redes sociales corrió como pólvora el punto dos de esta propuesta. Nada menos que dotar al Inegi de facultades para revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Esta propuesta todavía ni llega al Congreso y ya debería ser descartada o debería ser debatida de verdad. Veamos el contexto. El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso cinco cambios constitucionales como parte de un acuerdo de unidad y solidaridad nacional. El primero es que el estado de bienestar quede plasmado en la Constitución con los sistemas de protección que garanticen los derechos de todos los mexicanos. El segundo es dotar de facultades al Inegi para medir, para ganar el ingreso y el gasto, la desigualdad y la concentración de la riqueza. La propuesta señala que el Inegi debe entrar sin ningún interés, revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas y cada dos años dar cuentas de la totalidad de los activos de cada mexicano, así como tener acceso a las cuentas del servicio de administración tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas. En Twitter, Ramírez Cuellar señaló que las fuentes para conocer los datos de desigualdad son imprecisas y que dar mayores facultades al Inegi permitirá conocer las verdaderas dimensiones de la desigualdad. El tercer punto de su propuesta es progresividad fiscal para que todos los mexicanos contribuyan al financiamiento del estado de bienestar. El cuarto es integrar un consejo fiscal que mida permanentemente la calidad de los ingresos y gastos del estado mexicano. Finalmente, propone dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica para que pueda presentar directamente acciones de inconstitucionalidad sobre legislaciones que inhiban la competencia en los distintos mercados. El coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que la propuesta no ha sido discutida ni ha llegado al Senado. Punto y contrapunto. A ver, Alejandro, yo antes del corte dije casi casi en broma de que ahora el Morena quiere que el Inegi pueda realmente entrar a tu casa, contar cuántas televisiones tienes, contar tus equipos de lujo, etc. Pero evidentemente no es así. ¿Qué es lo que ves rescatable de esta propuesta? Ya hay otra vez como diferencias entre Morena, el mismo coronador de la bancada del Senado, Ricardo Monreal, que no, el presidente dice que tampoco le gusta. Entonces... Sí, no, nada más lejano a esta escena en que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado entra a la Casa de los Millonarios y tasa su riqueza y entonces decide redistribuirla. Por el contrario, es una decisión de metodología y de estadística para contar con más información, porque realmente hoy el Inegi ya mide la riqueza y el ingreso de los hogares mexicanos y lo hace a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Mexicanos. El problema es que en el de SIL-10 también hay como muchos estratos, y digamos que la punta piramidal, que es en donde está más acumulada la riqueza y que forma parte de esta punta, muy poquitos mexicanos, un puñado de mexicanos, está subestimada por varias razones metodológicas. Una, porque de entrada los encuestadores no pueden entrar a las ciudades amuralladas, a los condominios donde viven estas personas. Y en segunda, porque son tan poquitos los mexicanos que acumulan tanta riqueza que se tienden a subestimar. Entonces, ¿qué hacen en otros países como una práctica normalizada? Pues recurren a datos, registros administrativos, documentos fiscales, por ejemplo. Y de eso se trata la propuesta. Y hay encuestas alrededor del mundo, en países como los que conforman la Unión Europea, Estados Unidos, Inglaterra incluso, en donde se miden estas grandes riquezas, porque mientras más información tengamos, mejor se pueden tomar decisiones públicas. Por ejemplo, nada más un estudio académico que se realizó a través de esta información de esta información y que hubiera sido imposible, como en México es imposible ahorita realizarlo, es el de Piketty, del capital del siglo XXI, que rastrea la acumulación, la concentración de la riqueza en Francia desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y es precisamente porque esta información es un bien público. Entonces, las personas que más tienen ingresos, pues no tendrían por qué tener un privilegio especial para que pasara desapercibida la acumulación de sus grandes fortunas, sino que tendrían que tener la misma obligación de los mexicanos que proporcionar información verídica cuando el INEGI le preguntara. Además, hay que decir, el INEGI es un instituto profesional, técnico y que cuenta con autonomía constitucional y que cada vez la hace valer más. A ver, Martín, mi banco, contrapunto a este punto o estás de acuerdo también con este Alejandro? No, estoy en parte de acuerdo, más ahorita en las precisiones, pero, a ver, lo que causó tanto revuelo, por lo menos de lo que yo leí, es una parte del documento que dice que el INEGI va a poder entrar a su domicilio sin impedimento legal alguno. Entonces salieron todos los abogados. No, eso viola el artículo 16 constitucional, la seguridad jurídica y cómo, etc. Eso fue lo que causó más revuelo. Además, que le iban a dar el poder al INEGI, según esto, porque aparte es una reforma que ni siquiera se ha presentado, solamente la propuso la presidenta de Morena, pero no se liberó adentro de Morena y el presidente ya dijo, el presidente de la República dijo que no está de acuerdo, o sea, no va a pasar. Ah, pero estaba en punto y contrapunto al aire y se cortó. ¿Cómo? Bueno. Sí, Foro TV. ¿La cabina me podría comunicar? Bueno, bueno. Creo que Alejandro está tratando de comunicarse con la cabina. Sí. Pero a ver, Martín. Entonces, bueno, ya me perdí. Bueno, y entonces... La respuesta es el punto que decía que podía entrar el INEGI. Eso es lo que causó el revuelo. Ahora, lo que dice Alejandro, ya se está haciendo. Hay una encuesta que se hace a través del Banco de México y el INEGI para medir la situación financiera de las familias. Y el resultado, creo que va a salir en unos meses. Lo dijo ayer, ¿verdad? O Esquivel. Entonces, eso también ya se hace. ¿Qué causa el revuelo? Otra vez, que quieran transformar eso en base grabable. Eso no se hace en ningún lugar del mundo. No, por la simple observación de los bienes, no te voy a poder decir tú tienes tanto ingreso acumulado y por lo tanto tu impuesto a pagar va a ser. Es más, Piketty, en el libro que está citando Alejandro, en ninguna página dice eso. Jamás. Lo que él dice es a mayor ingreso, pues mayor contribución. Lo que todo el mundo sabemos y que se debe hacer, que se debe hacer una reforma fiscal, pero muy profunda. Pero esto no va a llegar a ningún buen puerto y además hay muchas imprecisiones. Así no se tasa la riqueza. La riqueza es a través del ingreso y si quieres hacerlo a través de la acumulación tienes que encontrar un elemento objetivo. No porque yo llegué a un cuadro que te ganaron hace muchos años te voy a pedir que me pagues una lana por eso. ¿Y los impuestos a las cidencias qué? Eso sí, eso sí, pero sería a posterior. O sea, eso lo podrías poner ahorita. Pero si yo llego a tu casa y te digo, ese cuadro que te legó tu bisabuela, por eso me tienes que pagar ahorita, no sé, x dineros más. ¿Qué? Ok. A ver, Veloz, contrapunto. Bueno, a mí me parece que hay que pagar impuestos sobre la herencia definitivamente. Yo también. Yo creo que lo importante hablar sobre esto, uno refleja la falta de liderazgo duro que hay dentro del partido porque francamente hay un momento en el que el presidente se está enfrentando a todo esto y que salga el partido, el presidente del partido porque ni siquiera estuvo respaldado por el presidente a decir algo así. Ojo, no me parece escabellado, simplemente me parece que no es el momento más oportuno para hacer este tipo de declaraciones. Yo sí diría que lo que nos puede hacer es abrirnos la puerta hacia hablar sobre la riqueza que existe en México y dónde se concentra. El 10% de la población más rica concentra más de la mitad del ingreso en México. El 10% de la población más pobre solo concentra 1.5 del ingreso en México. Nos tiene que decir algo y nos tiene que hacer ruido y si no podemos usar en México para medir esas cosas y para tener de manera puntual dónde está el problema y quiénes son las personas y en qué consiste la concentración de riqueza. Entonces no podemos hablar de esto entonces no podemos abordar esto como sin tocar fibras sensibles. Yo creo que uno, los medios se portaban muy sensacionalistas en la manera en la que lo comunicaron porque no se trataba de eso 2. Si no tiene que abrir la puerta para hablar de eso y si no es en el momento del COVID tiene que ser también después y 2. Y 3. Que no creo que haya sido el momento francamente un poco lo pudimos haber esperado lo pudimos haber abordado de otra manera pero yo no me dejaría ir con la idea de que no hay que hablar de esto de que la gente está diciendo que Riz de Conta acabó un tuit que si allá va a llegar el comunismo a México ahí viene el comunismo por favor un golpe de estado me urge ¿cuántos de ustedes podrían apoyar un golpe de estado? Muy irresponsable ese tuit Muy irresponsable y este tipo de notas Bueno, Ana acaba de levantar la mano ya la vi Este tipo de notas que están abordando esta actitud y yo quiero decirte algo Genaro y para que le quejen claro a la gente esta no es una propuesta comunista no hay comunismo en México pero además que la derecha esté llevando la discusión hacia que estén esté un golpe que prácticamente lo que hace es sí hacer todo lo que dicen que el comunismo hace se mete a tu casa y el ejército no te pregunta se meten a tu casa y te quitan tus cosas y no te preguntan creo que tendrían que ser muy claros en qué significa un golpe de estado antes de poner un tuit al respecto sí creo que esta propuesta del partido estuvo bien hecha a mí me pareció que estuvo bien hecha pero que los medios la comunicaron de mala manera y que además quizá no era el momento Villagrán hasta levantaste la mano mi compañera está hablando de cosas que ha hecho el ejército pero se le olvida creo que no ha revisado las facultades de la Guardia Nacional a ver que acabe que acabe Ana si no nos entiende gracias Estefanía no entiende las instrucciones nunca a ver el tema es que se me hace muy grave Genaro yo no lo veo como una consecuencia como una falta de liderazgo en Morena al contrario lo veo como una consecuencia de personas que están intentando darle gusto al presidente el presidente por lo menos las últimas cuatro mañaneras ha mencionado algo contra la gente rica o la gente que ha acumulado bienes gracias a su trabajo o a sus inversiones hay que dejar bien claro que acumular bienes no es ilegal no es incorrecto no es inmoral a ver estamos viviendo con un presidente que basa sus decisiones en prejuicios por las cosas que tú ya compraste que acumulaste ya pagaste un impuesto en el precio que pagaste ya venía un impuesto que ya viste además hay muchas personas de la clase baja o clase media baja que pueden sacar una televisión enorme que cueste 40 mil pesos de paguitos en Electra a estas personas también les van a cobrar más porque se pudieron comprar una televisión que costaba 40 mil pesos pero por sus paguitos le salió en 50 de eso se trata de eso se trata la propuesta entonces yo me arrepiento de haber defendido a Ramírez Collar en este programa porque yo lo que estoy viendo es que él está sacando una propuesta consecuencia de lo que ha entendido que el presidente dice en las mañaneras el presidente ataca la riqueza todos los días lo único que yo puedo hay nada más un punto ahí porque el presidente dijo que no le gustaba la iniciativa incluso dijo que no era la manera pero mi argumento es que el presidente lleva atacando la acumulación de riqueza y después Morena saca una propuesta para medir la acumulación de propuesta es decir si es consecuencia de lo que él ha dicho en la mañanera el tercer punto que presentó esta propuesta es la progresividad fiscal referente a que todos los mexicanos contribuyan al financiamiento del estado de bienestar esto yo lo podría traducir es que entonces por lo menos en la ciudad de México por fin avanzaríamos en lograr que el comercio ambulante pague impuestos si eso va a beneficiar a los capitalinos o a todas las entidades donde haya ambulantaje pues que bueno claro que paguen los ambulantes que paguen los ambulantes que paguen los trabajadores a ver déjame escuchar entonces el contrapunto de Alejandro que tenía la mano levantada Estefania me necesita mucho tiempo nada más señalar rápido que Marco Cortés dijo que esto era propio de un régimen autoritario y que este yo se la pasó tuiteando defendiendo esta cosa cuando él nunca levantó la voz cuando al Inegi le quitaron ya presupuesto en los últimos dos presupuestos anuales Alejandro No pues que da mucha tristeza constatar el nivel del debate público en México que en vez de descartar una propuesta debatiéndola en sus propios términos se inventa algo que nadie propuso y para descartarla yo creo que estamos dejándonos de oír y estamos simplemente recriminando y estigmatizando lo que dicen las contrapartes yo creo que es un debate que se vale que es muy importante dar pero que hay que darlo dentro de lo que realmente se propuso y nadie propuso que el Inegi pueda entrar a catear tu casa y contar cuántos focos tienes lo triste es saber que nuestra principal fuente de información para saber de las grandes fortunas de los mexicanos es la revista Forbes y no tenemos ninguna fuente pública ni oficial pero además déjenme les digo una cosa este tipo de encuestas ya se levantó en México ya existe el vicegobernador del Banco de México Gerardo Sibel acaba de publicar que la encuesta sobre las finanzas de los hogares 2019 pronto se darán a conocer sus resultados y su metodología ya está incluso en el Banco de México fue una encuesta que se diseñó entre el Inegi y el Banco de México y pronto sabremos esto y como son ejercicios estadísticos son muestreos se garantiza la confidencialidad de las personas eso es yo creo que el factor más importante que se respete la privadecidad y la confidencialidad pero que tengamos datos públicos para saber cómo está nuestra estructura socioeconómica y de las finanzas privadas Martín levantó la mano a ver nada más una precisión en el segundo punto del comunicado de prensa de Ramírez Cuella en el tercer párrafo si dice el Inegi debe entrar coma sin ningún impedimento legal coma revisar el patrimonio mobiliario y financiero eso si lo traduces insisto yo estoy de acuerdo que poner esto en términos marxistas y que ya somos Venezuela es una estupidez y estoy de acuerdo con Alejandro que nos estamos dejando de huir pero eso de que sin impedimento legal pues implica una vulneración de derechos fundamentales o sea no hay otra cosa a menos de que lo aclaren pero o sea eso lo deben de aclarar y en la discusión insisto ya se da Gerardo Stivel ayer lo aclaró esta encuesta que se quiera hacer ya sea hacer la encuesta de las finanzas si queremos medir la desigualdad ahora si queremos hacer una reforma fiscal de acuerdo a una base distinta esa es una discusión totalmente distinta no es nada más de acumulación y bienestar como lo ven nuestros panelistas seguimos con el debate en Punto y Contrapunto no te vayas